Hola amigos de Este es El Salvador, mi nombre es Marta Burgos y soy la reina de las fiestas patronales de Huacotecti. Este día les hago la invitación a que visiten mi bonito pueblo y disfruten de todo lo bonito que poseemos. Y de esta forma nos dan la bienvenida al municipio de Huacotecti, ubicado a una distancia de 84 kilómetros de la capital salvadoreña. Del náhuatl al español, Huacotecti se traduce como tesoro escondido. Y son muchas las historias sobre estos tesoros encontrados aquí. Uno de los lugares donde se presume que la mayoría fueron descubiertos es en la parroquia Nuestro Señor de la Misericordia de Huacotecti, anteriormente conocido como el Señor de Salomé. Este templo data desde antes de 1868 y sus fiestas patronales se celebran del 11 al 22 de enero. El municipio de Huacotecti cuenta con un producto identitario y de mucho orgullo para quienes lo elaboran. Se trata del dulce del rosario, conocido así porque posee la forma de un rosario católico. Para ver la elaboración de esta dulce tradición, llegamos hasta la casa de niña Teresita, quien fue una de las primeras mujeres del municipio en elaborarlos. Y en lugar de ella, Beatriz Madrid es quien le ayuda en la elaboración. El dulce del rosario lleva mucha técnica, para que el dulce pueda quedar de esta forma. Para quienes quieran venir y ver cómo se fabrica, cómo se hace, desde que se pone en la cocina y todo, nosotros siempre estamos dispuestos a enseñarles cómo es el proceso del dulce del rosario de Huacotecti. Ahora le llevamos hasta la casa de la familia Hernández, donde pudimos observar la preparación de productos hechos en barro. Pero antes de eso, el barro lleva un proceso de limpieza, donde se mezclan tres diferentes colores y se cuela de esta forma, hasta quedar así de limpio. De aquí se elaboran comales, recipientes para contener agua e incluso estas lindas gallinitas. En Huacotecti también encontramos en el cantón El Bañadero, hortalizas cultivadas y cosechadas por los lugareños. Aquí encontramos desde rábanos, repollo, tomates y otras variedades. Bueno, nos encontramos ahorita en hotel y restaurante Finquita Las Tres Marías. Estamos ubicados en el departamento de Cabañas, específicamente en el kilómetro 79 y medio de carretera a Senzuntepeque, en el municipio de Huacotecti. Definitivamente los invitamos para que se pasen a dar una vuelta, que conozcan un poco de lo que podemos ofrecer en este paraíso que tenemos en El Salvador, así que pásense a dar una vuelta aquí a Huacotecti, a Finquita y restaurante Las Tres Marías. Este encantador pueblo también posee destinos para alojarse y seguir disfrutando de su fraternal recibimiento. Hotel y restaurante Finquita Las Tres Marías es uno de ellos. Este lugar es una excelente opción para hospedarse, ya que cuenta con cómodas habitaciones, dobles y sencillas, donde usted podrá descansar y sentirse muy a gusto con todas las comodidades. El lugar posee un área de piscina rodeado de la bella naturaleza. Además, dos salones para eventos. Y el área que a muchos les encanta, su restaurante. Las Tres Marías tienen diferentes zonas donde puede disfrutar de exquisitos platillos como estos. Les hacemos la atenta invitación a todas las personas que aún no conocen de este bello municipio que puedan acercarse acá a disfrutar, por ejemplo, en enero nuestras fiestas patronales. Estamos recuperando tradiciones. Se pone muy bonito y claro, para que vengan a disfrutar de todo lo tradicional, nuestras artesanías. Acá tenemos artesanos, gente agricultora que siempre está dispuesta a ofrecerles lo mejor de ellos. Guacotecti es un increíble destino en nuestro querido país para conocer. Posee productos identitarios y experiencias únicas en compañía de su linda gente. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!